Que el arroz habichuela y guandule no viene ligado igualito que yuca Que ese pelo que el tiene tan lindo no venga a pensar que eso es una peluca Que tu tienes cotorra perrico yo tengo cotorra tu tienes la cuca Tu ta claro ta claro en el ring en el ring soy yo quien te denuca No critiques mi pelo que el arroz y bueno porque tu no tienes que de odio tu estas lleno No critiques mi pelo que el arroz y bueno porque tu no tienes que de odio tu estas lleno No critiques mi pelo que el arroz y bueno porque tu no tienes que de odio tu estas lleno No critiques mi pelo que el arroz y bueno porque tu no tienes que de odio tu estas lleno Ella quiere comer caña quiere comer cocote quiere que la agarre por el pelo y que de la pared a choque Ella quiere la leche por pegote pegarse del pote y que le salga un picote Si te revelaste tu a de una pela que tengo ablanda como una pistuela Ese anafel tiene candela yo lo voy a pagar con esta manguera Que la madura la que más te busca 200 tacos y 300 peruca A este loco tu no lo asusta cuando te lo cometa me agarre por el pelo de peluca Que el arroz habichuela y guandule no viene ligado igualito que yuca Que ese pelo que el tiene tan lindo no venga a pensar que eso es una peluca Que tu tienes cotorra perrico yo tengo cotorra tu tienes la cuca Tu ta claro ta claro en el ring en el ring soy yo quien te de nuca No critiques mi pelo que el arroz y bueno porque tu no tienes que de odio tu estas lleno No critiques mi pelo que el arroz y bueno porque tu no tienes que de odio tu estas lleno No critiques mi pelo que el arroz y bueno porque tu no tienes que de odio tu estas lleno No critiques mi pelo Que el arroz y bueno porque tu no tienes que de odios tu estas lleno No critiques mi pelo que el arroz verduelOL El arroz despues el arroz neuumer en el ring 3不起 am blue El ocho dir la ku venta Vuelo, 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 vuelo Yes, ahora es fuerte, domicilio, truco At the niggas king of the guy, yeah Yes Oh my gosh, Neo RD produciendo Oridioma, dimelo, seki, vicini Elia, elia, tamo activo que lo gay What you doing? El guardia El guardia